No me quiero desvelar, sin una salida Nos podemos aguilar, en la vez que veo Que se convence en que, que no es suficiente En un vacío que se pisa fuerte Por más que lo intento Avísame cuando te vayas 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 Gígame en una estirada Entre mi heridas Demasiado tiempo Desafiando el beso De lo que no puedo De lo que no te vayas No te vayas Avísame cuando te vayas Avísame cuando te vayas Avísame cuando te vayas Desafiando el beso De lo que no te vayas Avísame cuando 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 te vayas Ya no quiero ir No Ay, ya Aquí siempre cuando te vayas Aquí siempre cuando No Álvaro Álvaro Llevo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!